El día de hoy vamos a hablar de Solana y explorar brevemente su ecosistema de aplicaciones incluyendo lo que es DeFi, NFTs y juegos. Pero primero que nada vamos a hablar de qué se trata Solana y si no saben qué Solana es una blockchain de contratos inteligentes, ha estado subiendo muchísimo, ha estado haciendo mucho ruido, pero más que fijarnos en el precio vamos a fijarnos en los fundamentales, por qué está subiendo el precio y bueno primero que nada tenemos que saber como les digo que es una blockchain de contratos inteligentes, entonces esto significa que entraría en la categoría de Ethereum killers o proyectos que compiten contra Ethereum. Solana tiene la token que se llama Sol, esta token vale en este momento 156 dólares, la capitalización es de 46 mil millones de dólares y la circulación de monedas actual es de 293 millones. Es una token que tiene inflación, esta inflación se va reduciendo con el tiempo, se va cortando. ¿Cuál es la función de la token de Solana? Pues bueno tú puedes usarla para hacer staking, la puedes usar para transacciones y también vas a poder usarla para gobernanza. Este proyecto cuando salió, cuando empezó a circular esta moneda amigos, abril de 2020 fue cuando la blockchain de Solana fue lanzada. Esta blockchain utiliza dos protocolos de consenso, el proof of stake, prueba de participación y proof of history, prueba de historia. Es una blockchain bastante rápida, escalable y eso es lo que ha estado haciendo que sea muy popular. Hacer una transacción en Solana es muy veloz y también es muy barato. Ahorita lo vamos a poner en prueba utilizando algunas de sus aplicaciones, pero yo diría que ese es el enfoque principal para Solana. Algunas personas dicen que es un poco centralizada, pero la verdad es que este es el inicio de Solana, como les digo lleva un año circulando, podría tener planes de descentralización en el futuro. Igualmente apenas está creciendo el ecosistema. Primero que nada como pueden ver aquí, como les dije, la velocidad es lo más importante aquí, lo que más hacen enfoque y puede hacer en este momento 1814 transacciones por segundo como pueden ver aquí. El costo promedio de transacción es de 0.00025 centavos de dólar. Hay en este momento 971 validadores y está creciendo su ecosistema de aplicaciones. Sol, su ventaja no solamente ha sido la velocidad, sino que también ha estado creciendo muchísimo el ecosistema de aplicaciones que tiene esta plataforma. Van alrededor de 400 proyectos que están creciendo aquí, desde DeFi hasta NFTs, Web3 y mucho más. Este solo es el inicio, entonces creo que vale la pena echarle un vistazo ya que está creciendo mucho el ecosistema y si hay aplicaciones van a venir usuarios. Para usar el ecosistema de Solana amigos, necesitas una billetera, una billetera Web3 para tu computadora y puedes utilizar dos que les voy a recomendar aquí. Las carteras recomendadas para explorar el ecosistema de Solana son Phantom y también tienes la cartera de Sol Flare. Esta te puede servir con tu Ledger si tienes Ledger, entonces está bastante amigable todo el ecosistema. Es igual que descargar amigos Metamask, como pueden ver aquí yo tengo la cartera de Phantom y solo es una aplicación que instalas en Google Chrome y como Metamask te permite interactuar con diferentes aplicaciones. Recuerden siempre guardar sus palabras de recuperación para no perder acceso a sus fondos. Una vez que ya instalaron una cartera, ustedes ya pueden empezar a depositar Solana para poder interactuar con las diferentes aplicaciones. Si no saben dónde comprar Solana, uno de los exchanges que les puedo recomendar es en Binance, les dejo el link en la descripción. Aquí por ejemplo puedes ir en donde dice Trade, Convert, esta es la interfase más simple para comprar Solana y por ejemplo le puedes poner Máximo y ahora puedes hacerle clic aquí para ver la conversión que te están ofreciendo y ahora vamos a comprarlo. Y así de fácil tú puedes ya comprar Solana. Una vez que ya compraste Solana, te puedes ir a la cartera del exchange donde lo compraste, luego te puedes ir a la extensión que descargaste en Google Chrome, copiar la dirección de la billetera web y luego puedes pegarla y enviar tu Solana. Ahora exploremos brevemente el ecosistema DeFi que existe dentro de la blockchain de Solana. Como pueden ver, en este momento hay 11 mil millones de dólares bloqueados en estos protocolos de DeFi. Si lo comparamos con Ethereum, Ethereum tiene 84 mil millones de dólares bloqueados en DeFi, entonces esto significa que el ecosistema de Solana todavía tiene mucho crecimiento por tener si es que es un caso de éxito. De los protocolos más populares que tienen más valor bloqueado, como pueden ver aquí es Saber. Saber es un exchange descentralizado, un protocolo de liquidez. Tenemos también aquí Sony, que Sony es un proyecto agregador de cosecha de diferentes rendimientos de DeFi. Tenemos Radium, también uno de los protocolos de DeFi más populares. Un exchange, pero que también tiene un launchpad muy interesante. Y bueno, tenemos una lista bastante grande de protocolos de DeFi que existen dentro del ecosistema. Pero el ecosistema de DeFi no es lo único que vive sobre Solana, sino que también hay cosas de NFTs, hay videojuegos y hay mucho, mucho ecosistema dentro de Solana. En esta página solanaproject.com pueden encontrar mucha información sobre todo el ecosistema de Solana. Por ejemplo, aquí hay un índice de los proyectos de Solana. Como pueden ver ahorita ha estado bajando, pero esto es normal porque ha estado subiendo muchísimo también. Aquí podemos ver también otro tipo de proyectos, como pueden ver aquí a la izquierda. Tenemos diferentes categorías, tenemos proyectos de DeFi, tenemos aplicaciones de todo tipo, como por ejemplo LavaCash, Maps, Civic, tenemos Tooling también, tenemos Wallets, tenemos todo lo que necesites del ecosistema, incluyendo NFTs, herramientas para desarrolladores y mucho más. Aquí pueden encontrar mucha información y se va actualizando poco a poco. Pero bueno, vamos a explorar ahora sí algunas aplicaciones que tiene el ecosistema de Solana. Y primero que nada, vámonos aquí a Radium. Como les digo, Radium es un lugar bastante interesante donde puedes hacer varias cosas de DeFi. Tienen por ejemplo aquí esta interfase para swaps, intercambios veloces, donde tú puedes intercambiar una token por otra token, muy similar a Uniswap. Si se van aquí a la pestaña que dice Trading, van a entrar una versión de Radium donde puedes meter órdenes límite. Recuerden que en cosas como Uniswap no tienes órdenes límite, pero aquí en Radium puedes meter una orden límite para cuando llegue el precio de la moneda a cierto precio, se ejecute tu orden. Otra cosa muy popular de DeFi es agregar liquidez. Entonces tú puedes agregar liquidez, minar, cosechar. Como pueden ver aquí hay diferentes albercas, por ejemplo el par de Solana contra USDC. Ahora además de beneficiarte por agregar liquidez también tienes lo que es las granjas, donde puedes hacer farming, cosechar diferentes rendimientos. Por ejemplo aquí si bloqueas tu token de liquidez de Radium contra Ethereum, te están dando un 75% anual y te dan las recompensas en Radium. Bastante interesante a quien le guste. Aquí lo puedes hacer mucho más fácil que en Ethereum porque las comisiones son muy muy bajas. También tienes el staking de Radium, como pueden ver te está dando 29% anual, bastante bien. Y como pueden ver aquí también existe el accelerator, que es básicamente un launchpad donde hacen IDOs, Initial Dex Offering, donde sacan nuevas monedas. Aquí hay algunas de las monedas que han estado saliendo en esta plataforma. Brevemente para que vean la velocidad vamos a hacer un swap. Como pueden ver aquí tenemos el botón de conectar. Me va a dar aquí la opción de elegir la billetera. Yo voy a elegir Phantom, como les dije, se conecta al sitio y ya tengo disponible el balance de mi billetera Web3. Entonces nos vamos aquí por ejemplo a Solana, como pueden ver tengo dos. Y por ejemplo lo quisiéramos cambiar a USDC. Le hacemos clic aquí. Tal vez queremos por ejemplo cambiar 0.3, 0.4 Solana a USDC. Entonces lo que podemos hacer es irnos aquí, hacer clic en swap. Nos sale aquí para probar la transacción y le vamos a dar a probar para ver la velocidad sin editar. Y listo amigos. Básicamente ya se confirmó como pueden ver aquí. Entonces es extremadamente rápido Solana, la verdad. Muy muy impresionante. Pero vamos a ver otras funciones, otras aplicaciones que existen aquí. Vámonos al mundo de las NFTs. Este es un proyecto que se llama Solanart. Es un mercado donde puedes comprar NFTs. Como les dije, hay otras cosas de NFTs que pueden explorar aquí en solanaproject.com. Pero este es un mercado que se llama Solanart y hay muchas colecciones de diferentes NFTs que puedes encontrar, incluyendo las más populares como por ejemplo DJN Ape Academy, también Solpunks, entre otros. Lo mismo te puedes conectar con tu billetera aquí, como pueden ver. Escogen cuál es la billetera que vas a usar, Phantom por ejemplo, y le haces clic en conectar. Y luego apruebas esto. Puedes darle clic aquí en autoaprove, autoaprobar para que no te estén molestando con esas verificaciones también. Y una vez que ya te conectaste, como pueden ver, tengo el balance que tiene mi cartera y nos podemos ir a colecciones y ponernos a explorar. Y podemos bajar y por ejemplo podríamos meternos a Solions o Solbirds. Vámonos a Solions, vamos a comprar una token barata. Como pueden ver aquí puedo marcar de precio bajo a alto. Y como pueden ver aquí, el último precio de venta de esta moneda fue un Solana. Y la están vendiendo por 9, entonces podría ser buena compra. Este león también está bueno, tiene 676, la versión 676. Y bueno, hay otros leones también que podría comprar. Creo que este podría ser bueno. Igualmente, como siempre les digo que lo mejor es básicamente comprar lo que te guste sin esperar nada, sin especular tanto en las NFTs. Como pueden ver, se carga toda la información. Aquí puedo ver quién es dueño. Podemos ver toda la información y le puedo dar clic aquí donde dice comprar. Y listo, así de rápido ya se compró nuestra NFT de los Sol Lion. Es un ecosistema bastante, bastante interesante definitivamente. Pero bueno, pasemos ahora a ver un videojuego, que es un videojuego bastante prometedor, que ha hecho mucho ruido. Se llama Star Atlas. Y bueno, como pueden ver aquí, es un juego del espacio de naves espaciales, donde vas a poder explorar básicamente el universo. Las gráficas se ven excelentes. Tiene una token también. Puedes comprar tus naves que son NFTs y muchas otras cosas más. Se ve bastante interesante. Déjenme mostrarles cuál es su token y dónde la pueden conseguir. Como pueden ver aquí en CoinGecko, está la token de Star Atlas. Está en el número 216. Y tiene una oferta máxima de 36 mil millones de tokens. Es un proyecto que la verdad, como les digo, está haciendo mucho ruido en cuanto a los videojuegos. Pueden irse aquí a jugar ahora. Pueden hacer diferentes cosas. Por ejemplo, ya pueden irse aquí al Marketplace, al mercado y pueden empezar a comprar algunas NFTs de las naves. La verdad es que ya se pueden preparar. Se ve bastante bueno, se ve bastante prometedor el videojuego. Vamos a ver si entregan. Pero la verdad es que la blockchain de Solana está bastante bien hecha para todo lo que es videojuegos, ya que es bastante rápida. Bueno amigos, este fue un video breve de Solana y su ecosistema. Tocamos algunos puntos por arriba. Si quisieran profundizar en alguna zona, no olviden dejarlo en los comentarios. Y nos vemos la próxima. Si quieren crear una cuenta en Binance con descuento, les dejo el link en la descripción. Hasta luego.